Disfruta el verano Es un mar que tiene el presente Contagia a toda la gente No pares de bailar Y su onda despacio pa' abajo Mueve de lado a lado Saltando bien alto Y dale pues Solo muévete Gira la cabeza Alógate Y dale pues Siéntelo en los pies La vida es pura fiesta Arrégate No te dejes a pedir Hoy vamos a regresar La vida es celebrar Si te dejes a pedir No pares de bailar La vida es la fuerza Disfruta el verano Disfruta el verano Disfruta el verano La vida es una aventura Víbala con locura Ponte el sentinero Ponte el sentinero Aprovecha el momento Y su onda Ponte el verano Mueve de lado a lado Saltando bien alto Dale pues Con todo muévete Gira la cabeza Gira la cabeza Gira la cabeza Alógate Y dale pues Siéntelo en los pies La vida es pura fiesta Arrégate No te dejes a pedir No te dejes a pedir Hoy vamos a gozar La vida es celebrar Siente el verano No te dejes a pedir No pares de bailar La vida es la fuerza Disfruta el verano Disfruta el verano Disfruta el verano La vida se compone de fragmentos Momentos únicos Te reto a arriesgarte A vivir al máximo Te reto a tomar las riendas Saltar a lo desconocido Salirte en la rutina Te reto a vivir hoy Dale pues No te dejes a pedir Hoy vamos a gozar La vida es celebrar Siente el verano No te dejes a pedir No pares de bailar La vida es la fuerza Disfruta el verano Disfruta el verano Disfruta el verano Hey Hey Pensa en tus pies No te dejes a pedir Dale mi trazo Dale, dale, dale Dale music Yo no te dejes a pedir